Déjame compartirte algo. Siempre que actuemos de manera independiente, sin importar en qué área sea, puede que sea en los negocios, en las relaciones personales, con quién nos vamos a casar, en la crianza de nuestros hijos, al momento de comprar una casa, cualquiera sea la decisión a tomar, si tomamos decisiones basadas en nuestro punto de vista humano, te diré, siempre, siempre, siempre tomarás la decisión incorrecta. Necesitamos siempre tomar nuestras decisiones, sin importar de qué área de nuestras vidas se trate. Necesitamos tomarlas desde un punto de vista espiritual. Y eso solo es posible cuando tenemos entendimiento espiritual. Y comprendamos que existe una relación aquí entre estar comprometido con la voluntad de Dios y tener entendimiento espiritual. Es así de simple. Si no me interesa la voluntad de Dios, si no estoy buscando obedecerle, cumplir su propósito, ser parte de su plan, si la voluntad de Dios realmente no te interesa, tú no tendrás una perspectiva espiritual. No podrás ver las cosas como Dios las ve. Pero si queremos vivir una vida que esté llena de gozo verdadero, que sea digna de alabanza, que agrade a Dios plenamente, este es el problema. Muchas personas hacen cosas que no tienen trascendencia alguna. Son simplemente sobrevivientes. Como creyentes del Mesías, nuestro enfoque no es sobrevivir. No buscamos vivir un día tras otro simplemente contentándonos con esquivar la muerte y más nada. Eso es ridículo. Nosotros debemos tener una mentalidad totalmente diferente. Queremos vivir una vida con significado, con propósito. No queremos trabajar por cosas que están aquí hoy y ya no estarán mañana o la semana que viene o el mes que viene o cuando quiera que se vayan. Queremos tener una trascendencia eterna. Y una vida que tiene trascendencia eterna será una vida de reino. Entonces, si no estás interesado en la voluntad de Dios, en el reino de Dios, no tendrás esa perspectiva. Entonces, Pablo dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual, miren ahora el verso 10, él dice, ¿para que andéis como es digno del Salvador? No, que andéis como es digno del, y el término aquí es, refiriéndose a Yeshua, o sea, a Jesús es Señor. Y allí es donde comienza. Cuando entendemos que no solo él es mi Salvador, aunque sí lo es, él es mi Salvador, él es mi Dios, él es el líder de mi vida, él es el Señor. Esto es lo que se enfatiza. Para que andéis como es digno del Señor, y que en todas las cosas le agraden, y en toda, fíjense bien, toda buena obra. Este es el problema. En las próximas semanas, me estaré refiriendo a una perspectiva errada. Y esto es lo que sucede hoy en día. La gente está enseñando, y hablan sobre vivir una vida justa, una vida moral, una vida de bondad, pero aquí está el problema. Ellos no definen. De hecho, escuchaba a un maestro de la Biblia muy conocido, muy popular. Tiene una de las iglesias más grandes, y este es el detalle. Él hablaba sobre los Estados Unidos, y las leyes de los Estados Unidos. Y yo estaba de acuerdo con mucho de lo que decía, que si basamos la vida, si basamos nuestra vida en la ley, ahora, cuidado, no estaba hablando sobre las leyes bíblicas, las leyes que vienen de Dios. Él se refería a las leyes de los hombres. Y cuando basamos nuestra vida sobre las leyes del hombre, vamos a apuntar al nivel más bajo. Solo haremos el mínimo. Vamos a empujar las cosas conforme a lo que queremos lograr. Si queremos llegar rápido a un sitio, y el límite de velocidad es 100 kilómetros por hora, vamos a conducir a 105 o a 110, empujando un poquito más, siempre y cuando no nos vayan a castigar, nos podremos pasar un poquitín. Pero debemos entender algo. Esas leyes no son las leyes de la Escritura. Los mandamientos de Dios, si solo hacemos lo que pensamos que es moral, lo que pensamos que está bien, ¿qué dice la Biblia? Cuando alguien hace lo que es correcto, ante sus ojos, escucha esto, ellos buscan hacer lo que está bien, pero en su propia perspectiva. Eso sería, busca el libro de jueces. En el libro de jueces dice, los hijos de Israel hicieron lo que les parecía correcto. La palabra aquí es yashar en hebreo, lo que significa recto, derecho. Ellos intentaban hacer lo que era moral, ético, apropiado, lo que era bueno, pero todo según su propio punto de vista. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo que era perverso ante sus ojos. Entonces, si vamos a hacer lo que es moral, lo que es ético, lo que es bueno, debemos saber lo que dice la Escritura. Porque yo, en la carne, en lo natural, aún siendo un creyente, si yo simplemente me rasco el mentón y digo, oh, yo creo que esto es correcto, creo que esto está bien, creo que esto es moral, seré engañado por el enemigo. No, debemos basar todos nuestros pensamientos, ¿en qué? En la obediencia al Mesías. Y esto lo hago a través de la palabra, por la revelación de la Escritura, por la verdad de Dios. No puedo dejarlo a mi propio ser. Y por eso, miren lo que dice aquí. Dice, para que andéis, este término andar, en el verso 10, habla sobre la conducta, un término para estilo de vida. Entonces dice, para que andéis, para que caminéis, nos habla de comportamiento, estilo de vida. para que caminéis como es digno del Señor, en todas las cosas que le agradan, que le agradan a quién, que le agradan a Él. Y eso es muy importante, porque aprendemos algo. Si pensamos, le doy este ejemplo a muchas personas, y se trata de mi esposa. Si yo intento de complacerla, y comprarle algo para su cumpleaños, por ejemplo, o nuestro aniversario, cualquiera sea el motivo. Si yo simplemente le compro lo que yo creo que le gustaría, no sería algo que realmente le agrade. Porque sus pensamientos y mis pensamientos son muy diferentes. Es sólo cuando la escucho a ella, y pasa lo mismo con Dios. Necesitamos escuchar. ¿Y cómo lo escuchamos? Bueno, orando, pero orando y leyendo la palabra de Dios. Porque este versículo dice, para que andéis o caminéis como es digno de su señorío y de todo lo que le agrada. Y noten lo que dice, en toda buena obra. Y recuerden, digo esto con frecuencia, la palabra bueno, siempre que la vemos en la Biblia, está vinculada a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Por medio de las cosas que Él ordena. Y todo está fundamentado en el amor. Si lo amamos, obedeceremos. Obedeceremos sus instrucciones, sus palabras, sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios se derivan de un concepto que habla de la unidad, de estar juntos. Entonces, mi motivación para obedecer a Dios es que me trae a una mayor unidad, nos lleva a estar juntos, de una manera más poderosa, y más experiencial. Entonces, Pablo dice aquí, en toda buena obra, produciendo fruto, y creciendo en el conocimiento de Dios.